Este sería un proyecto tecnológico que hacen los chicos de tercero, tercero de la mañana y de la tarde. Por salón hay distintos proyectos. Nosotros elegimos el proyecto de hacer cuchas, que lo pensamos en conjunto con la profesora de historia. En nuestro salón también hay un proyecto para informática, y así igual hay un montón más. ¿Todos los proyectos tienen que ver con la comunidad? ¿Ofrecer algo afuera? Sí, esa sería la idea en sí de los proyectos. Ayudar e intentar gastar lo menos posible y que las cosas sean como recicladas. Y surgen todo tipo de proyectos. Claro, puede ser desde, no sé, ayudar a la escuela a ayudar afuera también de la escuela. Todo depende de lo que los chicos imaginan y eso. Y en este caso, bueno, pidiendo palets. ¿Se hace difícil? ¿Le pedimos a la gente que quienes tengan avisen? Conseguimos, conseguimos algunos. Eso estuvo muy bueno, así que pudimos desarmar y seguir armando. Y bueno, nada, falta todavía igual conseguir bastantes. Para cada cucha, ¿qué cantidad de palets necesitan? ¿Saben eso? ¿Ya lo tienen? Es depende, porque no todos necesitan la misma cantidad de palets, ya que algunos son más chiquitos, los más grandes, algunos están muy deteriorados y no se pueden usar. Entonces, es depende. ¿Y qué van a hacer con las cuchas? Una vez que las tengan construidas, las van a donar, ¿cómo va a ser? Sí, vamos a donarla a huellitas. Y bueno, si alguna otra organización necesita, porque vamos a hacer seis, así que ahí va. Ahora, ¿cuántos chicos participan del proyecto? 15, 15 chicos. ¿Dos compañeros del mismo curso? Exacto. ¿Y está bueno esto de hacer algo diferente, de ofrecerlo a la comunidad, de interesarse un poco por lo que pasa por ahí en estas organizaciones? Sí, la verdad está buenísimo, porque nos da el pie a ayudar a los perros que los requeremos. Y entonces nos gustó mucho la idea y aparte está muy bueno el grupo, así que está buenísimo. Bueno, ¿y cuánto tiempo les lleva esto? O por lo menos, ¿cuándo tienen que terminar? Por ejemplo, la idea, en la fecha no me la acuerdo bien, pero vamos haciendo por clase de taller, vamos tomando el tiempo, vamos desarmando palets y haciendo las bases y todo eso. Ahí está. Bueno, ¿después tienen que hacer algún otro proyecto o este sería ya el de fin de año? Este sería ya el de fin de año. Ya cada grupo asigna un proyecto y ese es el final. Bueno, disfrutarlo, chicos. ¿La gente que tenga palets se puede comunicar con ustedes? ¿Pueden acercarlos a la escuela? Sí, nos pueden comunicar al número y aparte palets también podríamos previsar chapa que no usen, resto de pintura, cualquier cosa que se pueda utilizar para hacer cuchas nos vendría bien para hacerlo. Ahí está, a ver, reiteramos, palets. ¿Chapas, pintura, qué más falta venir de ando? Clavos de todo, cualquier cosa que se pueda utilizar, que puedan donar, nosotros vamos a tratar de pasarlo a buscar y eso va a ayudar un montón. Está.